El dos veces presidente de Valle Nacional, Marcelo Santos Menezes, aseguró en entrevista que existe la posibilidad de participar en el proceso electoral del 2016, luego de que el presidente del PSD, Manuel Pérez Morales, esté por confirmar de una plaza para contender por la plurinominal con rumbo a la diputación local en el Distrito 8 con cabecera en Ixtlán de Juárez. Decirte que ahorita acaba de estar el diputado, esta semana vino a una visita a TUSTP, por ahí lo acompañamos. Él está en la mejor disposición de que yo sea el candidato, me pidió que lo platiquemos, yo tengo que consultarlo con mis compañeros de aquí de partido. De una u otra manera no creo yo conveniente todavía hacer una declaración hasta no ver qué posibilidades tengo yo de entrar en una plurinominal. Señaló que en caso de que se llegue a concretar este proyecto, estará en la mejor disposición de recorrer los 63 municipios que compete este distrito, y dijo que 62 de ellos están arraigados por usos y costumbres, por lo que se complica este proceso, indicando que aún ante estas dificultades buscará acercarse a la gente para conocer de fondo sus carencias y trabajar de la mano con quien resulta el candidato oficial para lograr bajar recursos para estas personas que se encuentran aisladas en toda la Sierra Juárez. Se tenga en su momento la posibilidad de no ganar por la vía que es la normal, por la vía de los votos, sino simplemente por la complicidad que hay de visitar los 61 municipios, son 63, contando a Valle Nacional, pero como se llama, es un poquito complicada la visita porque están un poquito los municipios un poquito dispersos, pero bueno, si se quiere en su momento participar y trabajar, porque esa es la intención de estar participando en esta contienda al diputado, es que hagamos un trabajo como lo viene haciendo el partido, un trabajo muy cercano a la gente, es un partido indígena en el estado que en su momento ve por las clases sociales más marginadas, de hecho el diputado es una persona que ha estado en la Cámara trabajando mucho a favor de la gente y de las personas que viven en zonas muy marginadas y que en su momento no han tenido los apoyos y los servicios que requieren sus comunidades para salir adelante. Por otro lado, Santos Meneses abundó sobre la efervescencia política que se vive dentro de su municipio y reconoció que los jóvenes políticos se han impuesto para este proceso municipal, sin embargo dijo que solo están manifestándose en tiempos electorales cuando la política se debe hacer permanentemente, sobre todo si están muy interesados en ayudar a la ciudadanía, señalando que estos apoyos se deben de dar todo el tiempo y no nada más cuando buscan un cargo público en el Ayuntamiento de Valle Nacional. Yo entiendo a los compañeros, son jóvenes inquietos, con muchas ganas a lo mejor de servirle a Valle Nacional y ojalá se sea, no el día de mañana, que ya estén ahí trabajando, si Dios quiere, se les da la oportunidad al que vaya a estar o los que vayan a estar, pero de una u otra manera yo te quiero decir que siempre es bueno hacer las cosas a tiempo. Yo sí critico a veces a muchas personas, a muchos aspirantes, que simplemente se acercan a las personas en estos tiempos, nada más. Yo creo que para hacer política no se necesita esperar a que falten dos, tres meses o cuatro para que vengan las elecciones. Hay que estar siempre participando en el pueblo de una u otra manera, hasta donde uno pueda ayudar de participar en los eventos que se dan en las comunidades. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.